Y si mejor yo manejo Mi pobre camión Tengo miedo Muy amable de su parte en llevarme, se lo agradezco mucho No la podía dejar ahí varada, eso no hace un caballero Voy para Río de Janeiro, a una fiesta de 15 años De veras, yo también voy para ahí mismo Me ofrezco a manejar por el resto del camino por las molestias que le ocasioné hace un rato Si me dejas, ¿verdad? Bueno, sí Y dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Lat, pero me puedes decir Latopo Espera, ya decía que te me hacías familiar Eres el tipo con el que aterrecé el avión aquella vez Jeje, ¿qué tiempos? ¿Y qué fue de ti luego de eso? Me despidieron Ouch, bueno, ¿qué más da? Es mi momento de vengarme Al fin haré justicia Unos cuantos rayoncitos nomás Oye, baja la velocidad Es una curva guaaaa ¿Pero qué te pasa? Casi no la contamos No sé, ayorón, no pasó nada ¿Eh, qué es eso? Guaaaa, por mis pulgas ¿Qué putas estás haciendo? Devuélvete a la carretera ahora mismo ¿Pero qué vocabulario, señor Latopo? Que te regreses a la carretera, te digo Pero qué bonito pasto hay aquí No me estás escuchando, perra del demonio Eres un aburrido ¿Y ya estás contento? Pues no, no entiendo por qué frutas te saliste del camino para nada ¿Y si mejor yo manejo? Mi pobre camión ¡Tengo miedo! Estás colmando mi paciencia, perra Me llamo Jim, no perra ¿Y si me haces algo voy a llorar? ¿Y no quieres eso, verdad? Joder, qué paciencia Guau, 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 guau Todos se murieron, fin Oye, Latopo, lo siento Despierta, por favor Pero qué imprudente Hay que demandar esa compañía A la 20 yo me largo de aquí Oiga, no se vaya Ey, detengan a esa chofer Que pa... Ay, mi cabeza ¿Qué pasó? Ah, espera Te detienes ahora mismo Yo voy a manejar mejor, perra puta Pero qué agresividad No fue para tanto Qué bien se siente volver a tener el control del camión Contigo al volante ya me salían canas Dormí como nunca Sí que estaba cansado Parece que Jim no se ha despertado Bueno ojalá que siga dormida Porque en verdad que es un caos cuando esta despierta XD No creo que sea mala persona Pero siento que se deja llevar por su carácter En fin, aquí entre nos Me gustaría seguir en contacto con ella Ya sé lo que están pensando Pero no No busco novia de momento Apenas la acabo de conocer mal pensados Me refiero A que aquí en Brasil no tengo a muchos amigos Creo que ninguno XD No me esperaba encontrar a personas que hablaran español Y miren ahora Saben Me vine a trabajar a Brasil Porque encontré una oferta de trabajo Y no requería hablar portugués o inglés XD Voy a tener que meterle gasolina en Araxa Porque ya tengo poca Esperamos a que pasen Bien gente querida y hermosa Lo dejamos aquí por hoy Próximamente les traigo el último capítulo Hasta pronto Se cuidan mucho mis estimados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!